La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Los Recochamboy desean a ustedes mil felicidades en las navidades Y un próspero año lleno de alegría Que no falte nada, que todo sea dicha Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando A toda Colombia, gracias yo les doy Por seguir gozando los Recochamboy Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando